En el siglo XXI, las habilidades cognitivas y de liderazgo son más esenciales que nunca. Y para responder a esta necesidad, hemos creado Skills and Art. Skills and Art es una metodología disruptiva que desarrolla habilidades directivas y de pensamiento a través del arte. Porque creemos que los líderes tienen un impacto crucial en las personas y necesitamos directivos humanistas que pongan a las personas en el centro de las organizaciones. En resumen, potenciamos todas las habilidades de pensamiento y trabajamos un liderazgo integral humanista. Los participantes aprenden a través del arte, de la emoción, lo que garantiza una transformación personal altamente exitosa. Te invitamos a vivir esta experiencia y transformar tu liderazgo con nosotros, con Skills and Art. Gracias. Gracias. Gracias.